La oficina municipal de turismo y otros dos locales comerciales en pleno centro de la ciudad fueron afectados por audaces robos. Falleció en Concepción el ex técnico de deportes Puerto Montt, Fernando Cavaleri. La llegada de un nuevo sistema frontal con fuertes viéndose y precipitaciones puso en alerta a los municipios de la zona. Estas y otras informaciones en la edición de hoy del Pulso de la Noticia en Vértice TV.